La aplicación de maquillaje, sin tener conocimientos o consejos que puedan ayudarte, puede ser un dolor de cabeza, no solo porque el acabado quedará pesado y sin forma, sino porque será incómodo de llevar. Es por ello que hemos recopilado los tips más útiles usados por los profesionales, que no te tomarán más de 5 minutos y harán una diferencia abismal en el resultado, que te hará lucir radiante y lista para cualquier ocasión. Toma nota porque empezamos. Hidrátate en profundidad. La hidratación es el mejor consejo para una piel radiante. Este primer paso es esencial en tu rutina, proporcionando una base saludable para tu make-up. Después de aplicar tus productos hidratantes habituales, utiliza un pañuelo de papel en las áreas propensas al brillo para equilibrar la hidratación y controlar cualquier exceso de este. Aplica un primer según tus necesidades. Adaptarse a las necesidades de tu piel es clave. Si tu piel tiende a ser grasa, enfócate en las zonas propensas a la grasitud. Especialmente la zona T utiliza un primero prebase matificante para unificar la textura de tu piel y asegurar una duración prolongada del maquillaje. ¿Sensación pegajosa? Perfecto. Una señal de que has seguido los pasos correctamente es sentir que tu piel está ligeramente pegajosa. Este indicador significa que tu piel está lista para los siguientes pasos y no se secará durante la aplicación del maquillaje. Brochas y técnicas importantes. La elección de brochas es crucial para aplicar contornos, correctores y base. Humedecer ligeramente la brocha con un spray facilita la aplicación y difuminación sin irritar la piel. Contrariamente a la intuición, para el contorneo se recomienda una brocha más pequeña, como la de sombras, en lugar de la grande de base. Al finalizar, utiliza polvo para fijar el maquillaje. Evita aplicar demasiada presión y difumina con la punta de la brocha para un acabado más ligero. Tip secreto para un acabado natural. Concluye el maquillaje en la zona T aplicando polvo translúcido con una brocha abierta y esponjosa. Esta técnica proporcionará un efecto aterciopelado y natural. Utiliza la misma brocha para aplicar la base en polvo, evitando cargar demasiado producto. Este consejo te garantiza una base más ligera y una apariencia luminosa.